La Asociación de Amigos del Camino de Santiago ha diseñado una programación con actos variadísimos. Nos lo va a contar su presidente, que ya está con nosotros aquí en el plato, Ángel Luis Barreda. Muy buenas noches. No son malas. Muy calurosas. Sigue haciendo buena temperatura aquí en esta tierra nuestra. No enfresca ni para sacar a Rebeca por las noches, que yo estoy con mi Rebequita. Y luego para dormir es horroroso. Bueno, depende de con quién duermas. Es decir, tampoco hay que ser tan exagerados. Estas temperaturas. Yo prefiero un poco más de fresquito. Sí. Bueno, bueno, pues nada. Claro, porque tú estás encargado de los condes y allí en el pueblo hace muy bueno. Eso es verdad. Hay que decirlo todo. Las noches de ahí aparece la Margacenas, como nosotros decimos a cierta hora, y ya la temperatura es mejor. Recién llegó de Cardoño de Abajo, que ha sido el pregonero de la fiesta de la montaña palentina de Puente Aguín este fin de semana. Efectivamente. Vamos, es decir, voy a... ¿Cómo es eso? Me dice, voy a tener que pedir royalties aquí en la tele, porque ese es el problema, que es que se me acumulan los quehaceres y los trabajos. ¿Qué tal por allí? Pues muy bien, porque además no me hizo exceso, no nos hizo exceso de calor. La montaña siempre es agradecida, siempre está bien. Cardoño y la fiesta de Puente Aguín es para quitarse el sombrero. 45 años haciendo esa fiesta es para decir, esto es gente que está comprometida con su tierra. Y cuidado que cada vez se compromete menos la gente, yo por lo menos no se lo entiendo. Había mucho público. Está visto que eso de dar de comer gratis es un éxito siempre colosal. Las calderetas estaban allí todas con el chef de cocina muy bien y lo demás, pues que lo vean los espectadores. Lo vamos a ver después de tu entrevista, porque un equipo de esta casa ha estado allí. ¿Estuviste a gusto? ¿Fue buena experiencia? Doy fe de que estuvo el equipo de esta casa porque por allí andaba yo. Muy bien, la experiencia muy... y sobre todo muy agradecidos, porque yo soy un hombre, como ahora se lleva a decir, dice, yo soy de pueblo, ¿no? Y entonces yo recuerdo siempre la cantidad de años, es decir, no nací en Cervera de Piesuelga de Puñetera Chiripa, porque yo estaba previsto que iba a nacer. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. Mi madre, que dice unas cosas tremendas, decía mi madre que es que me había adelantado, ella que era primeriza y no llevó bien la cuenta, porque yo tenía que haber nacido en Cervera y he pasado toda mi infancia y gran parte de mi juventud, la pasé con mis abuelos y mis tíos en Cervera. Y por lo tanto a la montaña la tengo un especial cariño por esa vinculación familiar, como digo, pero sobre todo porque yo creo que la montaña ha sido, perdone la expresión, maltratada de alguna manera. Maltratada, maltratada porque fue el primer espacio físico que perdió toda la, que llegó la diáspora y allí desaparecieron y ahora los pueblos están preciosos. A mí me parece que la montaña de Palencia es digna. Es única. Sí, sí, es digna de más de consideración. Enhorabuena por el pregón, luego veremos esas imágenes. Muy bien. Vamos con la programación que habéis diseñado desde la asociación, que es muy variada. Muy variada, muy variada, es verdad. Cuéntanos. Bueno, este era un año especial, hace 30 años que empezamos en la asociación del Camino de Santiago a decir, el camino es una memoria histórica, una reliquia entonces, deberíamos de promocionarla. Y efectivamente se dieron una serie de circunstancias, la declaración del Consejo de Europa, la venida del Papa, hubo muchas circunstancias que operaron a favor del Camino de Santiago. Y nosotros empezamos con la asociación con cuatro gatos, miau, miau, cuatro gatos, y ahora mismo somos un buen grupo en la asociación y merecía la pena este año, sobre todo, el esfuerzo de lo variado. Porque no es tan fácil hacer una programación de una semana y que no te repitas, es decir, eso es verdad. Pero hay cosas clásicas como, bueno, pues el concierto de una orquesta inglesa que con 80 intérpretes, que eso es una burrada, es decir, 80 intérpretes que es de gente joven, que con la que empezamos mañana por la tarde, a las siete y media, en el monasterio de San Zoilo. Es una cosa que viene ya de tradición, llevamos muchos años. Tenemos que reconocer que no es un tema que nos cueste mucho organizar, porque son ellos los que vienen a buscarnos a nosotros solamente, vamos solamente, entre otras cosas por una circunstancia, primero porque tiene mucho éxito y va mucha gente, mucha gente, y después también porque a las siete y media de la tarde, en Carrión como en cualquier sitio, en una iglesia que, como sabe todo el mundo, todas las iglesias tienen un aire acondicionado y hace un fresco total. Y sobre todo porque el escenario, el marco, pues no es tan fácil poder meter a 80 músicos en un escenario. No hay escenarios en Palencia para meter 80 músicos prácticamente. Y San Zoilo tiene un marco magnífico y un escenario espléndido como para ello. Y por lo tanto, todos los años solemos tener uno o dos conciertos de orquestas inglesas que vienen. Así que mañana... Mañana es siete y media en el monasterio de San Zoilo. Mañana es siete y media en el monasterio de San Zoilo. Un buen concierto dedicado a Beethoven y a los clásicos. Seguro que esta fenomenal no es el único acto que han organizado. Hay muchos más. Cuéntanos los más destacados. Bueno, yo destacaría dos romerías. Vamos a copiar en esta vida lo que es bueno. Pues se copia y se dice y no pasa nada lo que eran las romerías del románico, que hace 30 años, José María Pérez, Peridis, Santiago Amón y algunos más, iniciaron por la montaña precisamente palentina. Es decir, recorriendo los templos románicos de la provincia y haciendo lo que se llamaba la romería. Que no consistía en otra cosa, sino que íbamos con una serie de gentes que nos gustaban esas cosas. Y allí escuchábamos siempre un conciertito de música, siempre una perorata de Santiago Amón que se le daba como dios. Es decir, eso de darle a la poesía y a las palabras. Tenía una mente prodigiosa y sobre todo una memoria increíble. Y yo siempre decía, pero ¿cómo se puede saber de memoria estas cosas? Bueno, pues nosotros lo vamos a rememorar, vamos a recordar precisamente lo que era aquello, haciéndolo por el camino de Santiago. Y así este domingo que viene lo vamos a hacer por Calzada de los Molinos y Calzadilla de la Cueza. El que quiera se puede apuntar a la romería. Incluso tenemos un autocar que va desde Carrión y nos traslada gratis por esos sitios. Y consiste en una cosa parecida a lo que entonces se hacía. Es decir, vamos, nos enseñan la iglesia, los del pueblo mismo, nos enseñan su iglesia, que yo creo que eso está muy bien. Y además, después de eso, pues hay un recital de poesías siempre sobre peregrinos y el camino de Santiago. Y finalizamos con un breve concierto que Entre Mares, es decir, este dúo magnífico, nos va a interpretar. Ese lo vamos a hacer el domingo. Y el lunes, pues hacemos la otra parte del camino. Es decir, que nos vamos a Villalcázar de Sirga, que es un pueblo y un pueblo y un iglesia. Es espectacular. Es espectacular. Y allí vamos a estar también al aire acondicionado. Sí. Y, por supuesto, en Revenga de Campos, que van a ser los dos pueblos que vamos a visitar. Yo creo que esta es una buena actividad para que la gente, la gente que nos oye y que en estos momentos puede estar interesada en el tema de la cultura y en el tema de verla de una manera distinta, pues es eso, ir a unas iglesias, ver la iglesia, como te la cuentan, escuchar un pequeño concierto y escuchar un poco de poesía. Hablabas antes de Calzadilla de la Cueza y justo esa etapa por la noche es preciosa. Sí, claro. Para ver las estrellas. Pues tenemos previsto, un poco más adelante, tenemos previsto una noche de las estrellas. La solemos hacer casi todos los años porque nos parece que es una etapa magnífica. Magnífica porque desde Carrera y Calzadilla no hay ningún pueblo. Entonces son esos de 16 kilómetros sin ninguna contaminación lumínica. Yo creo que esa es una cosa interesante. Y, por lo tanto, siempre esperando alrededor de la fiesta de San Lorenzo el poder ver la lluvia de estrellas. Yo creo que es muy bonito. Es verdad que algunas veces vamos tan preocupados en pisar bien que se nos escapan las estrellas. Y solamente uno dice, no, las estrellas. Y cuando quieres mirar como todas las estrellas fugaces y te han ido. Pero es una caminata nocturna que solemos hacer. Es decir, bueno, pero la vamos a hacer el sábado 12 de agosto. Hay tiempos diferentes como para la gente se haga la idea. 12 de agosto. Caminar por la noche a partir de las 10. Una buena caminata de 4 horas aproximadamente viendo las estrellas. Es bonito y relajante. Muy relajante, tremendamente. Ah, bueno, donde no falta una buena pasta, un buen licor. Vamos a ver. Como lo decía de lo de cardaño de arriba. Y cardaño de abajo, los cardaños. Y la campa de Puente Agudín. Donde hay algo que comer siempre se agradece. Hombre, desde luego que sí. Así que por la noche después de cenar te das una caminata. Pero luego sabes que te puedes tomar unas pastas, un cafecito con leche. Allá en medio del campo raso, que es como lo hacemos. Eso es espléndido. Una programación completísima también para dar valor al Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia. Sí, porque aunque todos nos da la impresión que le hemos dado el suficiente valor y toda esa serie de cosas, hay que seguir insistiendo. El camino ha dejado de ser una reliquia histórica para convertirse en una viva realidad del presente. Yo espero que también para el futuro, aunque este es un dato que tenéis por primera vez. Es un dato que se presentará mañana en rueda de prensa con todas estas actividades. Este año vamos a la baja, después de muchos, muchísimos años, este año yo no sé si por el calor. Bueno, el calor que nos dio dos muertos. Es decir, no hay que olvidarlo. Uno en Carrion y otro en Villalcazar de Cielga. Hay que cuidarse. En el tema del camino hay que cuidarse un poco. Hay que estar un poco preparado. Sí, hay que estar un poco preparados y saber que el camino tiene también sus espinas, podríamos decir. Y la verdad es que este año, pues por el calor o porque la temporada empezó más bien tarde, porque siempre suele empezar hacia la Semana Santa o tal, llevamos casi un 10% menos de otros años. Y yo creo que eso es para ponernos las pilas, ponernos las todos, las instituciones encargadas del tema del turismo. Nosotros como asociación del camino, una de las misiones nuestras, es precisamente darle al camino la importancia que tiene y decirle a la gente que no tenga tanto miedo, que atravesar la provincia de Palencia, ya sabemos que es muy duro la estepa castellana, pero que no me cojan el autobús desde Burgos a León. Que eso no vale. Que tienen que atravesar y pisar la provincia de Palencia. Además que me lo ha dicho el apóstol Santiago, estuve hablando con él hace poco. Ah, sí? Qué suerte. Y me dijo, estos que hacen esto, que no se piensen que, vamos, ganarán el jubileo porque le darán la compostela, pero no están santificados como Dios manda. Además que merece muchísimo la pena atravesar la provincia de Palencia. La provincia de Palencia tiene primero lo que es el arte que tiene, la historia. Y después, en cierto modo, esa zona del espíritu recio que hay que poner después de Carrión hasta Sagún, en la provincia de León, esa es una zona que hay que hacerla, pues eso, por la noche, para quitarse los calores, o ver una puesta de sol o un amanecer, ver un amanecer ahí, con esos campos todos rasos, 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 eso es un espectáculo único. Ha habido gente que ha hecho el camino y dicen, de no haber hecho esta parte de Castilla, no habría hecho el camino auténtico y, sobre todo, tan significativo. Yo creo que el camino tiene que tener esas partes significativas que nosotros en la provincia los tenemos. Así que todos tenemos la obligación de empujar un poco a favor de esas cosas. Ángel Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer siempre. Que vaya muy bien toda la programación, enhorabuena. Eso esperamos y que a partir de mañana, saben que tenemos durante toda una semana, un poco de todo para no aburrirnos a favor del Camino de Santiago y especialmente dirigido a los palentinos. Es decir, que esos palentinos, que algunos están ya de veraneo y que dicen, ¿y ahora qué hacemos? La verdad que hay unas programaciones culturales espléndidas. El programa Espiga de la Diputación les ha quedado redondo, todo hay que decirlo. Y esto es un poco, un ítem más para también conocer el Camino de Santiago a través de conciertos, a través de Rómez Díaz o el mismo día 25, pues acercarse a Carrión, donde hay misa y mesa. Toda su gran celebración debe tener misa y mesa y donde, como activo al 30 aniversario, el obispo nos ha prometido su presencia para estar en la misa de Santiago. Fenomenal. Vamos ahora a la fiesta de Puente Agudín. Vamos a ver las imágenes. Me cambio entonces de atuendo. Eso es. ¿Estuviste en el concierto de Rebeca? No, pero me dijeron que muy bien. Debió estar bien. Me dijeron que muy bien. Muy animado, ¿verdad? Muy bien. Lo único fue que luego, lo que son los servicios municipales y tal, que hubo que esforzarse luego a tope para poder limpiar la campa, porque claro, por la noche, pues lo quieras que no, un vaso aquí, una botella allí, un cristal roto, los cristales rotos a mí siempre me asustan. Pero hablaban muy bien, yo llegué por la mañana y me hablaron del concierto como algo espléndido. No, no, le estuvo animadísimo. Me lo dijeron, me lo dijeron. Pues nada, vamos a ver esas imágenes. Ángel Luis, que pases buen verano. Gracias.